Una transmisión del gobierno de la República Bolivariana de Venezuela. Ya empezaron a quejarse algunos de que Chávez está abusando de su poder, que Chávez está utilizando recursos del Estado para su campaña. Yo no ando en campaña, yo no ando en campaña, yo entraré en campaña. Con toda esa campaña engañadora que han puesto en marcha, nosotros, se los digo suavecito, el 7 de octubre les vamos a dar otra pela más, otra pela, otra pela a nombre de Simón Bolívar. Si la burguesía volviera a gobernar aquí, todo eso se acabaría. Tengan ustedes la plena seguridad, nadie tenga la menor duda. Por eso es que, pase lo que pase, el 7 de octubre nosotros vamos a ganar y por nocaut las elecciones presidenciales. Ahora, yo por eso decía, no ando en campaña, ando haciendo reflexiones. Sobre los eventos políticos, no ando en campaña, ando haciendo reflexiones. Una transmisión del gobierno de la República Bolivariana de Venezuela y la red nacional de radio y televisión. Sobre los eventos políticos, tocado uno de los去了 y televisión.